¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacen su ingreso a la recta final! ¡300 para el disco por fuera! ¡Bogue adentro corre la competidora! ¡Carcajada! ¡Tercera ubicación por fuera para el 1! ¡Sweet Danger en los últimos 200 metros adelante! ¡El 2! ¡Bogue cuerpo y medio! ¡Viene descontando abierta el número 1! ¡Sweet Danger en los últimos 50 metros adelante! ¡Bogue cuerpo y cuarto! ¡La sigue por fuera! ¡Sweet Danger en los últimos 20 metros! ¡El 2! ¡Bogue gana la cuarta! ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!